Dos semanas después de la trágica muerte del actor Matthew Perry, Matt LeBlanc, quien interpreta a Joey en la serie de Friends, le ha dedicado este emotivo mensaje a través de su Instagram. Acompañado de fotografías recordando sus momentos más preciados como Chandler y Joey. Me despido con gran pesar. Los momentos que pasamos juntos se encuentran honestamente entre los mejores de mi vida. Fue un honor compartir escenario contigo y que seas mi amigo. Siempre sonreiré cuando piense en ti y nunca te olvidaré. Nunca. Extiende tus alas y vuela, hermano. Finalmente eres libre. Mucho amor y supongo que te quedarás con los 20 dólares que me debes.